Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox con vuestro amigo y vecino Mian Hoy me encuentro en Tapping Gods, el juego del ruso Y bueno, yo solamente subí un vídeo de este juego pues Como que reaccionando un poco a como estaba creado el juego, lo que había y demás Pero no hice gran cosa, hoy quiero explorar más allá Subir a las islas, que por cierto Me he dado cuenta de que aquí las islas las han hecho diferentes, un poco más originales, eso me gusta Que no lo han hecho digamos todo en línea recta hacia arriba, sino que como veis Bueno, no sé si se aprecia, voy a alejarme un poquito Hacen como que un poco de espiral, van por alrededor y las nubes son así estilo cartoon Y me gustan bastante la verdad, creo que está bien diseñado Así que voy a subir porque todavía no lo he hecho Para ello voy a comprar el pase del jetpack infinito Como veis aquí pues tengo equipado el jetpack ahora mismo Lo tengo en la espalda Y si lo mantienes apretado pues vas gastando el fuel Pero que ocurre, que puedo subir muy muy poquito Entonces, no sé si se la cuenta o no Pero oye, vamos a comprar el jetpack infinito Así, no nos preocupamos por eso Y vamos a ver las nuevas islas y equiparme mejor en mascotas He estado ahora, digamos que pues antes de empezar a grabar y demás Por cierto, la musiquita del ruso digamos Que utiliza él en todos sus vídeos, está chula He cogido mascotas de aquí del huevo de 10 millones Y me he hecho pues aquí 3 pets gold Os lo voy a enseñar para que veáis, yo que sé Pues ya os hace gracia ver lo que tengo equipado Tengo el ruso gigante que lo compré de pase Carito, pero como veis Tiene un multiplicador enorme Está muy chetado No sé si las islas de arriba Como que las mascotas serán parecidas a esta O no, o a lo mejor serán mucho peor No tengo ni idea Pero bueno, las que tengo yo de aquí, fijaos Por 26, por 27 no están nada mal Son como que personajes de anime Y, ah, y esto de Coming Soon todavía está sin poner ¿Alguien sabe esto que es o que va a ser? Porque no tengo ni idea, la verdad ¡Ojo a la pelota! Madre mía, Hermesí, Hermesí de Roblox Vamos, me la llevo Portales, que esto será para ir a las islas Vale, Carnival Dinoland Uh, dinosaurios What? Y la isla del tiempo También islas originales Eso me gusta Quiero decir, no es la típica isla de... La isla de los caramelos La isla, yo que sé, del volcán Cosas así Que, oye, no me quejo Me gustan Pero son, oye, un estilo diferente No, eso está muy bien Eh, vamos a comprar el jetpack ya Para ir subiendo Aquí, por cierto Digamos que están los upgrades, ¿vale? Que yo puedo ir comprando De hecho, ahora mismo podría comprar Sí, podría comprar upgrades Pero Paso de los upgrades Vamos a coger el jetpack infinito Porque en un futuro Si van poniendo más islas Seguramente a lo mejor están más altas Necesito más upgrades Pues nosotros no lo necesitaremos Porque ya tengo El jetpack infinito Así que Lo voy a comprar del tirón A la zona de pases Eh, aquí pases Jetpack infinito 3.900 Robux Eh Bueno No pasa nada Lo compramos Y así también Como os digo siempre Apoyamos a los creadores Que hacen también juegos Porque tiene mucho mérito Eh, es algo que cuesta bastante Y oye Es una forma también como de apoyar Y bueno Dicho esto Ahora mismo ¿Por qué no tengo el jetpack infinito? Vamos a ver ¿Por qué no tengo el jetpack infinito? ¿Alguien me explica? Vale Le ha costado Pero se ha puesto No sé por qué no Como que no se actualizaba Pero bueno Ya lo veis ahí Que tengo el símbolo del infinito Y ahora en teoría Volamos Todo lo que queremos Sin preocuparnos Esto es increíble Esto está genial Tío Podemos volarlo Que ¡No! Pero no te caigas Mía, por favor Ahí está Han puesto como ruedas De noria Como digamos Como islas flotantes O algo así Está chulo Vamos a continuar No sé si me estoy perdiendo Algo en la... Uf Es como que le cuesta un poco ¿No? Volver a echar el vuelo Vale Primera isla Diría que es esta Eso de allí no sé qué Hay un boss Allí Allí hay un boss Y tengo curiosidad Por ver Qué tal está ese boss Muy guapas Las islas flotantes La verdad que me parecen Muy originales Vale, aquí tenemos una zona de revir Por cierto, no lo he comentado En la isla principal He comprado ya Todo al máximo Digamos lo de revir Lo he comprado todo al máximo ¿Vale? Digamos más velocidad Más alto Mascotas equipadas Que por cierto Es verdad Que tengo mascotas Para equiparme Y no me lo he equipado Voy a dar a equiparme lo mejor De verdad El botón de equipar Lo mejor es Lo mejor Valga la redundancia Pero de verdad Es increíble Porque te evita tener que estar buscando tú A lo loco ¿Sabes? Igual lo digo Del de desequipar todo El de craftear todo Son botones súper útiles Que Si hago otro juego Los pondré ¿Me amas a hacer otro juego? Eh, sí Más pronto que tarde Ya os lo aviso Vale, entonces ahora tenemos Ocho equipadas Y, hombre Es que ahora mismo voy a farmear Muchísimo más Por cierto ¿Cómo tengo puesto el El tapping Lo tengo puesto en En 5000 Que por cierto ¿Cuántos revir tengo ya? Ojo Que me he puesto el primero Me he puesto el primero Del servidor Con 120 Ah, no, no, no Está flipando Me he puesto el primero Era el primero en tabs No en No en reverbs Tengo 123.000 reverbs Y Eh Esto de momento ¿Qué hacemos? Lo deja Voy a ponerlo aquí en 10.000 Voy a ponerlo en 10.000 Creo que ya me sale a cuenta Entonces Nuevas mascotas Me interesa A lo mejor me voy arriba del todo ¿No? Ok, como veis Creo que me sale más a cuenta Irme ya a la última isla No ir a comprar Digo yo, eh No estoy muy seguro Pero vamos Yo creo que sí Eh 200 millones 5 billones Y 25 billones Bueno, yo voy bastante bien Ahora mismo podría comprar Estas, de hecho Y bueno Y me va a costar Sí Por mucho que vaya a la última isla No voy a tener tabs suficientes Para comprar esto Vamos a mejorar esto Ah, lo tengo todo al máximo Sí ¿En serio, tío? No hay más upgrades aquí Aquí deberían A lo mejor más arriba sí que hay, ¿no? Por cierto No lo he comentado Pero hay un nuevo tier de mascota O sea, digamos como de evolución ¿Vale? Yo ahora mismo tengo un gol La siguiente es diamante Luego no sé qué hay Pero sí que sé Que han puesto un último tier nuevo Aunque no creo que lleguemos La verdad Porque son muy caros aquí los huevos Y no me va a dar para mucho He comprado el x2 en suerte Y el x2 en tabs Para que nos ayude un poquito Porque si no va a ser Eh... Misión imposible Vamos a ver ¿Me da para tres? ¿Me da para tres? Sí, justo tres me da Madre mía Espectacular ¡Uy! ¿Un elefante? ¿Un elefante? ¿Una máquina de... Qué random, ¿no? Las mascotas La verdad No me voy a quejar Pero muy random, ¿eh? ¿Cuánto? Vale Pues mi ruso gigante No va a estar tampoco Mucho machetado Es por 125 Uf Vale Equiparlo mejor Ahí estamos Uf Qué bueno esto, ¿eh? Un elefante Qué chulo, ¿eh? El elefante, la verdad El diseño está guapo Mira el elefante Está un poco bizco, ¿no? Es Dumbo Nuestro pequeño Dumbo Un delfín Y una máquina Recreativa O... No De esa de peluches ¿No? Del gancho Máquina de gancho De peluche Total Vale Vamos a abrir De uno en uno Ahora mismo porque tres no me da Bueno, pero me sirve Al menos tengo las ocho equipadas Más chetadas Que podía tener Tengo todas las de aquí Por 125 105 Espectacular Eh... Vámonos Porque... No voy a tener suficiente Pero al menos Pues vemos las islas nuevas O las últimas islas Mejor dicho Qué guapo, ¿no? Es como de... De pollo Bueno, de... He dicho de pollo No sé por qué, la verdad O sea, me ha parecido a pollo Pero eso de pollo No tiene nada A la que lo mire bien Bueno, un esqueleto Un esqueleto de dinosaurio O de... Yo qué sé O de... Mammoth de las cavernas Algo así será ¿Otra isla? Eh... Allí habrá otro boss tal vez No tengo ni idea De qué habrá Sí, ahí hay otro boss Vale De momento vamos a pasar de los bosses, eh No me voy a leer con los bosses Porque ahora mismo Es que me dan poco Y tengo muchos cuatrillones Bueno Dos cuatrillones De... Cuatridecillones ¿No? Creo De diamante Y no necesito más Esto ya es Extremadamente caro 750 billones Como veis Uff Eh... Muy, muy caro Esto sí me queda muy lejos Vale, aquí no puedo coger las mascotas Pero el revir tampoco Vale, sí El esqueleto es de dinosaurio Lo que pasa es que los dinosaurios de abajo No tienen cabeza No sé por qué Eh... Uh Una calavera aquí Bueno Muy guapa la decoración Eh... De esta zona de aquí Otro cofre Eh... Vale Bueno Bienvenido es La verdad Y nos vamos a ir directamente A Como digo La isla del tiempo Creo que era Y ya me iré chetando Si queréis Si os gusta más este juego por aquí Pues eh Un buen like Ya sabéis Código Mian Que no lo he comentado en todo el vídeo Se me ha olvidado En la tienda de Robux Cuando hagáis vuestras compras Y todo demás Si pilláis el premium Y eso Eh... Dejáis un buen like Vale Si queréis que lo tenga más por aquí Eh... Mascota de... Por 12.500 Escúchame Me compro esto Una mascota Ultra chetada De por 12.500 Vaya locura Está muy barata ¿No? Larry el sheriff Bueno muy barata Bueno a ver 700 Robux Vamos a comprarla Acabo de comprarme A Larry el sheriff 12.500 A ver un momento ¿Es verdad esto? Por 12.500 de cada Vale Pues... Pues ya estaría La verdad Madre mía ¿Dónde está Larry? Larry crack Bueno 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 12.000 y pico tío Mira como suben ahora los tabs ¿Lo veis? Un trillón eh Uf que chetao chaval Vale Y las mascotas de aquí Tienen Eh... Ah bueno si es como del tiempo Ah pero pone del tiempo Pero es como Si lo veis Aquí hay un reloj Pero... Uy Y este cofre también Vamos a cogerlo Es como De la época del oeste ¿Sabéis lo que os digo? Ah... Dos trillones Uf Me encanta eh Uh espérate No había visto yo a este Vale por un mil Vale si he cogido el machetado ¿No? Si Acá había otra mascota Y no... No me he dado ni cuenta Bueno a mascota Compañero de viajes Eh... Mira que guapo el dinosaurio este ¿Lo veis? Uf Está un buenardo eh Ese dinosaurio ¿Dónde está? Aquí no Tres cuatridecillones Vale Pues ya estaría O cuatrillones ¿Serán cuatrillones? Puede ser Eh... Ese dinosaurio Pues no sé dónde está Estará a lo mejor En la isla de abajo Y vamos a aprovechar Que tengo 5 trillones Para hacer un revirt Del tirón Antes de irme De un millón eh De un millón Porque ahora mismo Lo que tengo son 133 mil O sea que va a ser muchísimo de golpe Eh... Revirt Espectacular Un sextillón de diamantes De golpe Y fijaos ahora como suben los trillones Claro es que esto Ya es otra cosa eh Bueno pues si queréis Lo dejamos para el próximo día Que con lo que estoy subiendo ahora mismo Seguramente ya podemos incluso Coger mascotas de aquí Tal vez Tal vez Así que nada chicos Lo dicho Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Like y comentario Se agradece el código Mian En la tienda de Rebux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao 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 chao